Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En este video les hablaré algunos de mis propósitos de lectura para este año 2018 y es que me puse a ver mi video del año pasado de mis propósitos y casi no cumplí ninguno, así que espero que este sí yo pueda hacerlo y no va a ser un video muy largo así que vamos a comenzar. Mi primer propósito de lectura para este año es leer al menos 25 libros, el año pasado me propuse 50 pero llegué solamente a 14 así que se puede imaginar que fue un fallo total y bueno al menos 25 libros, yo sé que puedo lograrlo y espero que Guthrie se me felicite este año por lograr esa meta. Mi segundo propósito de lectura es leer al menos 3 libros de autores dominicanos porque a pesar de que la literatura internacional es muy buena, también hay que conocer a los escritores criollos y sí, me gustaría leer libros dominicanos que quizás yo nunca he leído o que eran obligatorios en la escuela pero en la mía nunca los pusieron. Vamos a proponernos esto este año, también leer al menos 2 libros cada mes de diferentes temáticas, yo puse un reto en mi cuenta de Instagram, que se los dejaré por acá en la imagen y ese cada mes utilizar o leer una temática diferente, puede ser un libro clásico, un libro menos de 200 páginas, etc. Pero sí necesito eso en mi vida ahora mismo porque tengo que leer más y también mi otro propósito literario de este año es leer más clásicos y yo tengo un montón de clásicos de Gabriel García Márquez, de Shakespeare, de Jane Austen, de muchísimos escritores, incluso de Dostoyevsky y me gustaría leer al menos algunos de esos libros, no es porque me quiero obligar o porque otro me esté presionando porque yo digo que la literatura es para cada quien y tú debes de leer lo que te plaza, no debes influenciarte por otros porque cada quien lee lo que sea, yo siempre he dicho eso, solamente con la motivación de leer, de sacar tiempo para este hábito que es maravilloso, es lo más importante de todo Y bueno, después de este drama existencial, también yo quiero terminar algunos libros que dejé abandonados el año pasado y es que yo les he comentado que cuando un libro no me gusta o cuando una serie no me gusta yo simplemente lo abandono y sigo con otro porque no me gusta obligarme a leer cosas, pero este año sí quiero terminar algunos libros como Love Letters to the Dead, como Speak, como 13 Reasons Why y otros más que tengo en mi librero que debo terminar Otro de mis propósitos literarios es terminar sagas o iniciar sagas, por ejemplo tengo la de Percy Jackson, ahí desde hace un año y medio aproximadamente y aún no la he comenzado y creo que eso es algo muy importante, salir de esos libros rápido, o no rápido, sino que ya está bueno y quiero leerlos para ver qué tal y me propuse el año pasado no comprar libros, pero yo sé que este año no me puedo decir eso porque es algo imposible para mí, yo soy adicta a comprar libros en internet, en librerías, en la calle, donde sea así que no voy a decir que no voy a comprar libros porque yo sé que eso es mentira Ah, otra cosa que quiero es leer más de historia, por ejemplo a mí me encantan los libros de ficción histórica como La Ladrona de Libros, como El Niño del Pijama de Rayas y ahora me regalaron El Niño que estaba encima de la montaña, algo así que se llama, pero este tipo de libros son maravillosos y yo amo leer historias sobre la segunda guerra mundial, así que espero sacar un tiempecito este año para leer también eso y también me propongo este año participar en más lecturas conjuntas y no quedarme atrás como hice el año pasado y también espero que ustedes participen conmigo, voy a crear esa dinámica de que cada mes yo elijo un libro y ustedes o elijamos tres libros y por voto se diga, bueno este mes se va a leer este y al final vamos a discutirlos en el canal para ver si nos unimos y pues podamos compartir nuestras ideas y sí, yo creo que eso es todo por este video chicos, espero que les haya gustado, díganme aquí debajo cuáles son sus propósitos de lectura para este año 2018 si te gustó, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y también darle me gusta porque nunca está de más recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Gutriz y mi Instagram, mi blog casi no lo estoy utilizando aunque estoy pensando que en este año pueda retomar el blog, díganme aquí debajo si a ustedes les gusta esta idea y también les agradezco muchísimo por ver este video y hasta la próxima, bye